Hola amigos, bienvenidos a un video más de la cocina de Ofe. Gracias por abrir mi video. A los nuevos suscriptores, besos, bienvenidos a la cocina de Ofe, a la familia. Y pues, el día de hoy quiero compartirles cómo hago las costillitas a la barbecue. Es un platillo bien delicioso, muy tradicional aquí en Norte Carolina. Y pues, quiero compartírselos. Hay muchas, muchas formas de cómo hacer el barbecue, pero la que a mí me gusta es esta que le voy a mostrar. Créanme que está deliciosa y pues, si le gusta un platillo como dulcecito, ensaladito y dulcecito y pues, ya a ver, prepárenlo y acompáñame a ver estas costillitas bien deliciosas. Las costillitas de puerco a la barbecue, con mucho gusto para usted. Pues aquí tengo, mire, aquí es un kilo de costillas, es la costillita completa. Aquí le dicen Baby Rips. Esta está bien carnudita, mire, bien carnudita, bien, bien bonitas que están bien suaves. Y prefiero usar estas que las costillas que están más grandes, porque así más rápido salgo de la cocina. Y están deliciosas cuando uno se come esa barbecue, salen los huesitos. Bueno, pues, es un kilogramo. Y lo que voy a hacer es empezar a cortarlas. Voy a hacer unos cuatro pedacitos, somos tres, pero voy a cortar cuatro, ¿ok? Bueno, pues, cortamos. Cuatro partecitas, así para que sea una cada una. Hay que ver dónde está el huesito y así se nos facilita más. Así, que tener mucho cuidado cuando corte. Así, mire, así estos pedacitos. Mira qué tiernita. Ok, bueno, así está la otra. Tener mucho cuidado. Una vez cortando costillas me salió muy, muy caro ir al hospital. Así. Parece que están muy grandes. Parece un... Ok. Cuatro pedazos. Estos los voy a llevar a cocinar. A ver, nada, aquí ahorita, amor, le voy a poner a la cacerola. Aquí están. Los llevo a cocinar. Aquí tengo el agua hirviendo. Es un litro de agua que le puse. Porque quiero que se cubran. Si no se cubren bien de agua, lo tengo que poner más. Porque la idea es esta. Miren. Voy a ponerlas aquí. Bueno, le voy a poner un poquitito de sal. Esto no lleva tanta sal porque como es barbecue, un poquito. Y luego... Le pongo... Pues le pongo ajo en polvo. Como una cucharada. Porque es lo único que le vamos a poner. Ajo en polvo para que agarre un buen sabor la costillita. Bueno, pues aquí la voy a dejar hervir unos cinco minutitos. Y ya que empieza a hervir, la checo y le quito la espuma. Bueno, pues... Hay que retirar la espumita. Bien importante para que no nos queden... La sangre en nuestras costillitas. Lo voy a retirar todo. Lo voy a retirar todo acá. No. Pues bien, aquí ya estuvieron nuestras costillitas. Están ya cocidas casi por una hora y media. Están suaves, suaves. Si yo le trato de sacar el huesito, sale. Pero quiero servir la pieza completa por eso. No les muestro este pasito, ¿ok? Pero mire, qué suave. No le ponga el barbecue si esta costilla está dura. Porque el barbecue solo se pone y se pone al horno un ratito nada más. Es no mucho tiempo. Por eso tenemos que cocer la carne primero. Porque el barbecue, así es. Se cocina muy, muy lento y poco. Bueno, pues aquí mire, ya están. Las vamos a poner ya listas en la charola. Mire qué limpiecitas salieron. Aquí tengo la charola, una brocha y un spray. Esta es la salsita que la invito a que la vea en mi canal para que la prepare cuando quiera hacer su barbecue y ya la tenga lista. Mira, es muy rica, muy rápida y sencilla de hacer. Bueno, pues le ponemos spray a la charola para que no se nos pegue. Siempre que vayamos a hornear algo hay que estar seguro que lleva grasita abajo para que no se nos pegue lo que horneemos. Yo me gusta también ponerle barbecue. Mire, así como ve, unas dos cucharadas de estas de cocinar. Para que no se resecan ya. Así como yo le hago, no se resecan, créame. Y tampoco suelta agua, ¿eh? Porque ya están hervidas. Así como le ponen el barbecue, así salen, ¿ok? Por eso es bien importante que el espesor que le guste de la barbecue es antes que usted le vaya a poner a las costillas. Tiene que ver cómo es que le gusta poco, mucho, nada más con la brocha. A mi esposo no le gusta tanto, tanto con barbecue. Que le gusta que estén embarraditos. A él le encanta un pollo que se hace la barbecue que nada más con la brocha. Le pase la brocha con el barbecue. Que no, este, quede tan, tan jugoso de barbecue. Bueno, pues aquí voy a estarle distribuyendo el barbecue con las orillas y todo. Porque aquí, así como está, la voy a hornear. Porque la horneo primero por un lado y luego por la parte de arriba, al último. ¿Por qué me gusta hacerlo? Es para que se concentre el sabor de la barbecue. Bueno, pues, mire qué bonitos. Qué bonito color. Olor y sabor, no se diga. Bueno, ¿será que a mí me encanta el barbecue? Créame que, que es rico. Bueno, así lo voy a llevar al horno. Pero primero voy a precalentar. ¿Sí, 350 o 360? 350. Ok. De ahí. Start. Vamos a esperar que caliente. Y luego metemos nuestras costillas. Bueno, pues aquí ya nuestro horno ya está a 350 grados Fahrenheit. Y pues es suficiente para que ya pongamos nuestras costillas por un lado. Ok. Todavía no pongo por el otro. Bueno, horneamos por unos 5 minutitos. Tenemos que estar al pedazo. Pues aquí ya pasaron 5 minutos. Tengo que estar checando para que no se me queme. Esto es muy delicado, ok. Cuando usted pone el barbecue no es mucho tiempo, por favor. No queremos un barbecue quemado. Esto es muy fácil de quemarse. Solo 5 minutitos lleva y mire, ya está bien, bien listo. Ya le voy a dar vuelta y voy a poner al otro lado de la costilla. Que es la parte que la voy a servir por el lado de frente. Mira, así. Así la pongo. Le pongo también barbecue. Y luego otra vez la regreso al horno. Pues mira, aquí le voy a poner. Bien, bien distribuida. Con la cuchara así. Sin miedo. No le dé miedo ponerle salsita. Créame que la salsa es un buen sabor a la costilla. Créame. También este... Ya las he hecho. También hago pollo a la barbecue. Que sale delicioso. Y mire, a estas ahorita son un manjar. Ok, pues mire, estas ya se van al horno. Y mucho, mucho cuidado. Por favor, cuando vaya a regresar otra vez las costillas. No las deje por mucho tiempo. Créame que es muy, muy rápido de quemarse. Ok. Bueno, las ponemos. Es bien importante que estemos checando. Mira, lleva tres minutos. Están bien hasta el momento. Miren, bien bonitas. Un color hermoso. Ahí va, ahí va. Vamos checando. Bueno, ya llevan siete minutos. Ups, ups, ups. Aquí ya, ya casi se me queman. Mira, pero están salvadas. No hay problema. La auxilio, se me quema. Claire. Ups, ups. Se me quemó la salsita de los lados. Pero arriba está bien. La saco. Muy bien, amigos. Así me quedaron las costillitas en barbecue. A mi estilo. Miren qué ricas. Qué jugositas. No están resecas, créanme. Están bien, bien ricas. Casi se me queman, sí. Por eso tenga mucho cuidado cuando va a ser el dorado. De arriba. Es nomás unos, como un minuto. Y checa, un minuto y checa. Hasta que tenga el dorado que obtenga. Porque a mí casi, casi se me queman. Pero no, miren. Estaban en su punto. Solo se me quemó el barbecue que estaba a las orillas. Pero miren qué rico. Bueno, pues. Lo invito a que lo haga. Que lo disfrute. Como yo lo voy a disfrutar con mi familia. Buena suerte. Cuídese mucho. Dios me lo bendiga. Hasta el próximo video. Así lo voy a servir yo. Mire. Costillita. Salsa extra. Para el que quiera más salsa. Puede cortar un pedacito. Ponerlo en la salsa. Al gusto, al gusto, al gusto. Bueno, aquí con un pedazo de pan integral. Púrreo de papa. Púrreo de papa. Mashed potato. Púrreo de papa. Púrreo de papa. Púrreo de papa. Ahí le voy a dar el paso a paso. Como lo haga. Es igualito lo que estoy usando ahorita. Ok. Bueno. Pues buena suerte. Y cuídese mucho. ¡Gracias!